¡Hola, hola mis scraperos y scraperas! ¿Cómo están? Yo soy Yeezy y bienvenidos a otro videíto. Y bueno, pues como pueden ver en el título, el día de hoy vamos a hacer dos libretas. Voy a grabarles, no lo considero un tutorial como tal, porque pues digo, hay muchísimos videos en todos lados de cómo hacer libretas. Creo que es algo sencillo y más es como utilizar las herramientas adecuadas y ya pues la decoración es a gusto de cada quien. En este caso me pareció interesante porque me encargaron dos libretas, me dijeron solo dos libretas en tonos morados, pero una es para niña, otra es para una chica. Y me encargaron una de puntos, otra de líneas, una con perforación cuadrada, otra con perforación redonda y a una le voy a poner, me dijeron que metálico y a otra le voy a poner resortito de este plástico. Entonces pues me pareció como interesante grabar el proceso para que vean. Pues sobre todo la inspiración, yo más bien los videos de tutoriales de libretas los veo como para inspirarme en la cuestión de la decoración. Ahora se está utilizando mucho el imprimir las tapas en papel fotográfico, pero no sé, yo como scrapera como que no me gusta usar mucho eso. A mí me gusta más utilizar papeles de scrap, elementos decorativos como die cuts y todo eso, pero pues bueno, ese es el tipo de libretas que a mí me gusta más hacer. Entonces es el tipo de libreta que les voy a mostrar hoy como realizo. Para las dos pues son las mismas medidas, se las voy a pasar, estas hojas son de Oli, aquí abajito en la cajita de descripción les dejo el link de su página por si quieren comprarlas. Me parece que son de 90 gramos, la verdad es que están muy padres, me gusta mucho la calidad del papel. Les digo, son de puntos y de líneas, también maneja hoja blanca, o sea hoja lisa y la maneja está en paquetes de varios colores. Y estas hojitas miden de ancho 6,5 pulgadas y un poquitito más y 7,5 de alto, ¿sí? Entonces bueno, ya tengo, les digo, aquí separaditas las hojas que me pidieron. Y ya tengo las tapas cortadas, en este caso yo las libretas las hago con cascarón de huevo, las tapas o con este cartón ilustración que es más delgadito que el gris que yo puedo encontrar porque en la cinch de Heidi Swap el cartón grueso no entra. Entonces como que ya me acostumbré a utilizar este tipo de cartón, además de que les digo que yo los forro con papel scrap y además pongo la protección. Entonces pues el grosor crece un poquito más, que así solamente las forrará como con una hoja de papel impresa de esta fotográfica adhesiva que se utiliza ahora, ¿sí? Entonces estos papeles, bueno estos cartones, los corté un poquito más grandes que las hojas. En este caso estos miden 6,75 de ancho por 7,5 pulgadas de alto, ¿sí? Entonces pues bueno, voy a comenzar, digo ya el proceso se los pongo en cámara rápida. Voy a comenzar a forrar las tapas, voy a hacer obviamente una por una y ya en el inter que vaya poniendo porque me las encargaron con bolsillos y con algunos separadores, pues ya más o menos les iré diciendo las medidas que voy a estar utilizando, ¿sí? Entonces bueno, pues vamos a comenzar. ¡Suscríbete! 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 Ok, ya tengo mis tapas forradas, las forré las 4 igual. Yo utilizo papel contact en color, la verdad es que me gusta mucho. Yo no tengo la mink grande, así que no puedo laminar piezas grandes, pero la verdad es que esto me gusta mucho y sé que el laminado protege y es para esto. Pero la verdad es que muchos detalles que lleva esta decoración con papel scrap, con elementos scrap, pero siento que la pierde un poco cuando utilizamos el laminado. Pero bueno, esta es la forma que yo he encontrado como más estética de proteger el tipo de libretas que yo hago. Ciertamente sí para ciertas cositas, sobre todo cuando son libretas para niños, sí procuro laminar como los elementos decorativos que están en la portada, pero bueno, pues básicamente así las forré las 4 igualitas. Y bueno, para la libreta que es más formal, más de adulto, que la van a utilizar para un diario, no tenía la verdad papeles en color morado, infantiles sí encontré, pero la verdad es que me di cuenta que en las colecciones que acostumbro a comprar, que me gustan, pues ya saben que van comprando, vamos comprando pues los elementos, las colecciones, los diseñadores que nos gustan y no tenía en morado. Pero encontré esta colección en Etsy, la verdad es que yo ya saben que les recomiendo muchísimo las colecciones digitales, creo que me costó como 60 pesos, algo así. Y está padrísimo, trae creo que 4 por... no me acuerdo si trae como 12 o 15 hojas, algo así. Entonces lo padre de las colecciones digitales es que pues tú las puedes imprimir las veces que quieras, puedes hacer como tu propio papel doble cara. Yo imprimí varias porque en esta libreta voy a hacer bolsillos y voy a hacer algunas como extensiones de página que a mí me gusta poner para fotos, voy a hacer algunos bolsillos que tengan tags, etiquetas. Entonces la mayoría las imprimí así en doble cara y ya las que voy a utilizar para las cubiertas interiores las imprimí en una sola cara, ¿sí? Entonces bueno, voy a cortar las hojas interiores o la cubierta interior, las voy a cortar de 6 y media por 7, un cuarto de pulgada. Ok, estas son las tapas interiores que le voy a poner a una de las libretas, ya la corté a 6 y medio por 7 y un cuarto. Esta libreta va a llevar dos separadores y dos bolsillos. Déjenme ver, estos van a ser los separadores, estos van a ser los bolsillos, ¿sí? Si se acuerdan los papeles que les enseñé, yo los imprimí en tamaño carta, obviamente pues no queda la media exacta del tamaño carta porque nos queda el margencito este en blanco, así que lo único que hice para la de los bolsillos fue cortarlo al tamaño del papel, que son de las hojas, 6 y medio de ancho y de alto, pues lo dejé al alto que me da la impresión, son estos dos y para los separadores lo que hice fue cortarlo de manera horizontal, bueno más bien de manera horizontal de la forma más larga, los dejé así y este alto lo corté al alto de las hojitas, que es de 7 y un cuarto, ¿sí? Ok, para los bolsillos, estos van a ser los bolsillos, vamos a marcar Déjenme ver primero de qué forma voy a... Voy a marcar aquí 7 por el lado más alto, 7 y un cuarto que son el alto de mis hojitas Aquí están, estos son mis bolsillos y para lo que son las extensiones de página Voy a marcar aquí, voy a marcar a 6 y medio, que es el ancho de mis hojas, bueno miren 6 y medio y un poquito más las hojas me van a quedar un poquito más corto yo creo Estas las voy a doblar de esta forma Estas a mí me gusta utilizarlas como para poner fotos, para pegar memorabilia Porque en específico esta libretita la quieren para un diario Creo que va a quedar súper bien Estos y estos ¿Cómo quedamos? Creo que así va a estar Este va a ser hacia arriba Aquí va a ser el bolsillo Y este No sé cómo se vea mejor Así Ya a mí me gusta, ya dependerá de ustedes el sentido Por ejemplo, a mí me gusta poner un bolsillo hacia el frente y otro bolsillo hacia atrás Una de estas hojitas que abra así hacia la derecha y otra que abra hacia acá Algo que se me pasó decirles que también a mí siempre me gusta poner como primera hoja o primera parte de la libreta un acetato Me gusta por la cuestión de que se vea decorativo Y también me gusta porque va a proteger la primera hojita Entonces bueno, esto, el acetato va a ir aquí Y ya solamente lo que voy a hacer ahora es pegar las tapas interiores Y voy a ir intercalando los separadores También yo creo que voy a aprovechar alguno de estos pedacitos que me sobró Para poner como algún bolsillo en la parte interior Voy a ver, ya esto lo haré cuando Yo creo que ya cuando lo encargole Bueno, eso ya lo verán Pero quiero aprovechar esos pedacitos Entonces bueno, pues este Vamos a ahora con el armado de la libreta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno pues así nos quedaron ya nuestras libretas. Les muestro la primera. Me gustó mucho, la verdad es que no estoy como acostumbrada a utilizar este color, pero me gustó. La verdad es que sorprendentemente me gustó. Son hojitas de puntos, por aquí le puse pues algunas tarjetas, ya saben, clips, todo lo que se pueda como utilizar. Estas les digo que me gustan, las utilizo como para fotografías. También aquí algunos otros tags como decoraciones para que pues la personita que la use le pueda poner. Como esta es para una persona grande pues no le quise poner mucha decoración ya que ella pues la llene y la decore como quiera. Y esta que es para una pequeña, si le puse, bueno le puse como vieron estos bolsillitos. Y también le puse por aquí pues tus tarjetitas. Un poquito más de decoración. Aquí le puse un sobrecito con algunos diecats para que ella pueda también decorar. Algunos tags para que pueda escribir, algunos clipsitos. Entonces pues así nos quedaron ya nuestras libretitas terminadas. Espero que este videito de inspiración les haya gustado. Aquí abajito en la cajita de descripción les dejo el link de la página de Oli que es donde compré yo las hojas. También de Scrapfer que es donde compro mis arillos y todos mis materiales para encuadernar. Así que pues bueno, ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier comentario me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Bye, bye.